Tengo una deuda que he de pagar A mi borinca en isla de mi alma Herencia cultural Que me da mi identidad Yo soy patriota por mi bandera También lo soy por mi madera Que si la se baila si baralla Entre el barrero y el pilato Alcapulrias y pasteles Para el día de San Juan Fiestas patronales Y mi leolay Santa Juanita, vayamos Me dio mi herencia Y vive en mi corazón Estas son mis influencias Y esto es lo que soy Soy Boricua Soy Boricua Soy Boricua Yo soy Boricua del monte Y represento a mis litas Soy Boricua La tierra del Edén tan especial Y tan bonita Soy Boricua Pa' las fiestas patronales Una tarde en la playita Soy Boricua Cuando veo a mi morenita Se me para el corazón Soy Boricua Boricua Un saludo a Bayamón Barrio de Santa Juanita Soy Boricua Boricua De chapalas de Boricua De chapalas de Boricua Muito rico Un saludo a Bayamón Por lo que sea un meticángulo Punto a Bayamón бы Me da laundry Super Can Y si yo vuelvo a nacer Quiero que sea en mi islita Donde las aves reciben A un hermoso amanecer Donde las aguas son claras Y el cielo nunca está triste Y hasta las montañas visten Con colores de mujer Que los tambores expresen Mis mejores sentimientos Quiero gritarle a los vientos Lo orgulloso que me siento Porque soy muy igual Soy muy igual Soy muy igual Soy muy igual Peñuel 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 Cum beings Soy Boricua Yo soy Boricua del monte Soy Boricua Lo le, lo le, lo le, lo le, lo la la